En Euphoria Fútbol estamos de luto. Lo que pasó en el partido de Querétaro Versa Cetres. Estimados amigos eufóricos, 5 de marzo del 2022. El fútbol está de luto. Esta vez sí se ha manchado el fútbol. Y lo más importante no es hablar de lo que pasó, por qué pasó, sino que no vuelva a ocurrir. Esto es una tragedia. Y la palabra lo dice por sí mismo. Y eso lo tenemos que entender como tal. Y debemos aprender de las historias del pasado. De lo que ocurría en Europa en los ochentas. Lo que ocurre en algunos lugares de Sudamérica, donde la violencia en el fútbol es algo sin parar. Pero tenemos que aprender lo siguiente. Los errores del pasado que se están viendo hoy día. Primero, las autoridades niegan que ocurra y niegan sus responsabilidades. Dos, no fomentar a los grupos. No hacer promoción de estos actos ni de estas personas. Tres, controlar y no solo culpar a los aficionados. Las autoridades tienen mucho que ver en todo esto. ¿Y cómo se solucionó en Europa? Primero con sanciones a los clubes, a las personas, criminalizando estos actos. ¡Están muy felices! ¡Están muy felices!